No hemos enterado que el Senado se ha dado cuatro semanas para analizar este proyecto y lo que encuentro más grave aún es que la Presidenta de la República el día domingo pasado ha reafirmado el llamado al Parlamento, y en especial a quienes somos parte de la nueva mayoría, de poder tener este proyecto finalizado su tramitación antes del 21 de mayo. Este proyecto tiene urgencia en el Senado, es un proyecto de urgencia, o sea, hay una manifestación clara por parte del gobierno de ir adelante con este proyecto. Lo que sucede es que no parece lógico y no parece usual de que tenga tal nivel de llamamiento de instituciones, de personas, respecto de un proyecto que todos sabemos que los elementos están puestos sobre la mesa. A mí esta última semana ha habido gente y personas muy importantes, tanto en el Parlamento como en el gobierno, que me han señalado que les parece sorprendente el nivel de lobby y de presión que existe por parte de la industria en torno a este proyecto. Yo en realidad quiero hacer este llamado a que el Senado nos apoye con este proyecto, que apoye a los derechos de los consumidores, porque fíjense que lo peor que podría suceder es que termine el Congreso de rodillas frente al lobby empresarial. Yo no he revisado cuántas han sido las audiencias que se han solicitado en el Senado, pero miren, entre pasillos aquí los comentarios son de esa naturaleza, y al menos me lo ha dicho gente que me merece seriedad en lo que está señalando. El número de audiencias que va a tener este proyecto, en circunstancia que hay una solicitud política hecha del gobierno, llama la atención tantas audiencias y lo que claramente uno ve es que no hay muchos deseos de avanzar en torno a esta iniciativa, y eso es lo que al menos queremos hacer desde el punto de vista público, este llamamiento a que el Senado nos colabore en esta iniciativa que la Cámara de Diputados aprobó por una mayoría bien importante.